Muy buenas chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo muy especial y es que vamos a ver a uno de los remolques más grandes dentro del catálogo de remolques Kuni. En concreto estamos con el modelo One Bomber, el más grande en cuanto a dimensiones de remolques cerrados y que pertenece a la familia de remolques de fibra. Este remolque es ideal para todos los que estéis buscando iros de viaje con una autocaravana por ejemplo y poner un coche más pequeño dentro del remolque y tenerlo cerrado o incluso un buggy. Ahora veremos sus dimensiones por dentro y veréis que la caja nos permite fácilmente poner bastante volumen y la homologación es de 2.600 kilos así que el peso también lo va a soportar muy bien. Vamos a verlo. En este caso también nos encontramos con la puerta lateral que es un accesorio que ya nos viene incluido en este caso en el remolque y es muy útil y muy funcional porque cuando tenemos el remolque totalmente cargado podemos acceder a la carga delantera sin tener que abrir por detrás y descargar todo lo que hemos puesto. Ahora más adelante os enseñaré cómo funciona y cómo está instalada. Vamos a ver un poquito más técnicamente el remolque. Hablando de la lanza primeramente nos encontramos con el cabezal y el cabezal es totalmente universal y lo vamos a poder enganchar en cualquier tipo de bola de vehículo tractor siempre turismo recordad. Tenemos por aquí la maneta del cabezal que por debajo tiene una pestañita que nos indica un clic que quiere decir si está bien enganchado o no el remolque a la bola. Por aquí también nos encontramos con el conjunto del freno, freno de inercia y freno de estacionamiento. El freno de inercia es un pistón que se comprime en circulación y lo que hace es que el peso del remolque no nos influya sobre el vehículo tractor. Para más seguridad yo recomiendo un accesorio que es el estabilizador que se instala aquí en el cabezal y además también es antirrobo y el estabilizador nos da mucha más estabilidad en carretera, evita que el remolque nos haga la tijera en maniobras. La verdad es que si tenéis pensado llevar peso y más con un remolque de estas dimensiones os lo recomiendo. Seguimos con el freno, tenemos el freno de estacionamiento también que como ya indica la palabra es para estacionar totalmente el remolque cuando estemos parados. Aseguraros siempre de no salir a circular con el freno puesto. Tenemos el cable de seguridad o el cable de rotura también que es un cable que se pasa por la misma bola del vehículo que va a arrastrar el remolque y sirve porque en caso de tener un accidente o de que se nos desenganche el remolque porque no lo hemos enganchado bien en carretera, evita que el remolque nos persiga y se haga un accidente mucho más grande. Al estirarse este cable automáticamente se acciona el freno de estacionamiento y se nos queda totalmente parado el remolque. Y por último en la lanza nos encontramos con la rueda jockey. La rueda jockey yo creo que es algo imprescindible en todos los remolques pero sobre todo en remolques de grandes dimensiones como es este. ¿Por qué? Pues porque nos facilita muchísimo poder maniobrar con él cuando esté desenganchado del coche y aparte no tendremos que cargarlo a peso sino que toda la fuerza la hace la misma rueda jockey. Y además en este caso es semi automática o sea que para doblarla, para guardarla en la misma lanza mucho más fácil. Tenemos una maneta de PVC en este caso que nos servirá para estirar el remolque con más facilidad y aquí tenemos la manivela de la rueda jockey también forrada en PVC para cogerla mejor. Y ahora os enseño más de cerca como ella sola se pliega y no tenemos que estar moviendo bridas y manivelas para doblarla. En cuanto a los ejes de este remolque, como veis tenemos dos ruedas por este lado y otras dos por el otro porque es un remolque de doble eje así que tiene cuatro ruedas y tenemos una llanta 14. Como veis en este caso Remolque School nos ha puesto unos tapacubos que son regalo de cortesía de la casa para darle un aspecto más bonito al remolque pero también tenéis como accesorio opcional las llantas de aluminio que quedan chulísimas y son en color cromado y negro. En la página web encontraréis fotos y precios. Por aquí también tenemos los guardabarros del remolque, como veis son guardabarros de PVC así que nos va a evitar que cuando le demos un golpe se nos queden directamente marcados como pasaría si fuesen de chapa. Y algo muy importante pero que no estamos viendo es que cada rueda lleva una suspensión individual Pullman. ¿Qué quiere decir? Pues que si voy por una pista rocosa, por un terreno con un poco más de desnivel, cada rueda va a hacer su propio juego y va a evitar que tengamos grandes impactos en el remolque. Además el remolque tiene un eje de 1300 kilos en cada lado o sea que tenemos un total de 2600 kilos de homologación que si no lo podemos llevar con nuestro permiso B podemos rebajar la homologación a lo que nos convenga. En cuanto a la puerta lateral que os había dicho antes, como veis es una puerta que lleva sus propios cierres integrados y van con su propia llave así que lo podremos cerrar con seguridad sin problema y si la abrimos se nos va a quedar fijada en un soporte de PVC que lleva en el propio remolque. interiormente nos encontramos con que la puerta está toda revestida por el perfil con una goma que lo que hace es que quede cerrada herméticamente y no nos entre ni agua ni polvo cuando la tengamos cerrada. Como veis aquí también lleva el perfil de goma para lo mismo, para darnos más seguridad y que sobre todo no nos entre nada de nada. Y por último antes de irnos ya a la parte trasera y el interior, como veis tenemos un kit de calzos, tenemos uno en cada lateral del remolque y sirve para poder calzarlo mejor cuando estemos totalmente estacionados y ya vienen incluidos. Pues vamos a hablar ahora de la parte trasera y seguidamente del interior del remolque. Empezando por aquí tenemos los pilotos que como veis llevan su propio soporte así que quedan muy bien protegidos, el soporte está galvanizado así que no se nos va a oxidar y como veis tenemos un piloto triangular multifuncional que lleva la marcha atrás que ya hemos comentado que si tuviésemos conexión de 7 pines en el coche no habría problema, no la podríamos alimentar pero no es obligatoria. Y aparte tenemos también la luz de freno, el intermitente, el antiniebla y la luz de posición. ¿Qué más tenemos por aquí detrás antes de abrir el remolque? Nos encontramos con los cierres de la puerta que os he comentado antes que es una puerta rampa, es multifuncional, es tanto rampa para poder subir un buggy o un coche como puerta lateral si estamos estacionados en un sitio que no tenemos posibilidad de abrir la rampa y ocupar tanto espacio. Aparte como veis la parte trasera está dividida en dos, por aquí tendríamos la puerta y rampa y aquí encima tenemos un subtecho que lo levantaríamos y nos hace como un poquito de toldo y nos facilita poder entrar al remolque totalmente de pie y nos sobra espacio. También tenemos toda una estructura de acero galvanizado y reforzado aquí en la rampa que hace que podamos subir mejor el peso, nos va a dar mucha sujeción y mucha resistencia. Y tenemos también una luz de posición y los dos pilotos de las matrículas, matrícula roja que va a ser la propia matrícula del remolque y la matrícula del vehículo que va a arrastrar. Si os parece vamos adentro y vemos mejor. Vamos a abrir por aquí y ahora por este otro lado. En el interior de la rampa nos encontramos con un suelo antideslizante porque lleva un dibujo rugoso de unas bandas que lo que hacen es que no deslicemos y no nos peguemos un resbalón, al igual que nos facilita poder subir un vehículo sin que resbale. Y el interior del remolque es del mismo material, aluminio, todo con franjas que son antideslizantes. Vamos a subirnos en la rampa para poder abrir también el techo de aquí arriba que os he comentado. Y como veis también lleva dos hidráulicos, uno en cada lado que lo que hace es hacer el gesto el solo de abrirse, al igual que facilita también la bajada. En cuanto al interior del remolque, como veis tenemos una caja súper amplia que tiene en concreto 3,72 metros medidas útiles de largo y 1,81 metros de ancho. Todo medidas útiles. En cuanto a altura tenemos 2 metros útiles también. El interior del remolque es de los mismos materiales que hemos visto por fuera, laterales de aluminio, suelo de aluminio rugoso, todo el chasis reforzado en acero galvanizado y el techo y el casco de delante es todo de fibra de vidrio. Os he comentado que este remolque podíais hacerlo servir para cargar bugis, para cargar coches pequeños si tenemos que irnos con una autocaravana, pero la verdad es que también podéis camperizarlos si estáis pensando en iros a hacer viajes y poner mobiliario. La verdad es que tenéis un remolque muy amplio y algunas ideas que os hemos dejado en catálogos que tenemos en la web de camperizaciones interiores que la verdad es que quedan espectaculares y ya veis que tenéis un remolque súper grande para hacer muchas cosas tranquilamente. Además también tenemos una luz interior dentro del remolque que la vamos a alimentar con la misma conexión del coche aunque tengamos 7 pines, eso no nos va a influir en nada. Además el remolque incorpora ya de serie 8 anclajes, 4 en cada lateral y cada anclaje que lleva empotrado en el suelo soporta 250 kilos de amarre cada uno. Aparte si queréis más guías de sujeción o más anclajes en los laterales porque estáis pensando en subir motos o en subir algún vehículo podéis solicitarlo también y os los podemos instalar según os convenga. Si además queréis subir un buggy o un vehículo pequeño y decís ostras pero una vez lo tenga dentro como me muevo como lo saco bueno pues o podéis solicitar que de fábrica se os haga no la puerta lateral pequeña sino una puerta toda lateral en un lateral del remolque o bien podemos instalar un cabrestante eléctrico de manera que tendréis que enganchar el coche desde fuera. Con un mando podremos subirlo y bajarlo. Hay muchísimas comodidades para adaptar este tipo de remolques. Para abrir la puerta lateral nos tenemos que asegurar muy bien de que este cierre de aquí está totalmente cerrado porque va a ser el principal punto de apoyo junto con el hidráulico de aquel mismo lado. Así que vamos a desbloquear este clip y sacaremos el pasador que tenemos aquí debajo. Una vez lo saquemos abrimos este cierre de aquí y tenemos la puerta lateral abierta. Pues antes de despedirme quiero que hablemos un poquito de la carga que nos quedaría útil en este remolque. Las medidas ya las tenemos claras 2 metros de alto por 3 metros 72 de largo y 1,81 de ancho. Todo medidas interiores y útiles. Aparte de carga útil en cuanto a peso tenemos unos 2.000 kilos aproximadamente. Recordad que os he dicho que está homologado a 2.600 pero el peso del remolque es unos 600, 600 y poco. Así que nos quedaría una carga útil aproximadamente de 2.000 kilos. Si pidieseis una homologación inferior pues tendríamos que descontar la tara del remolque a la homologación que habéis pedido y siempre sabréis la carga útil que os queda en kilos. Es un remolque matriculado que vamos a poder llevar con el permiso B siempre y cuando el conjunto del remolque y del coche no nos supere los 3.500 kilos. Si ya lo supera entonces tendríamos que tomar medidas como sacarnos el carnet B más E o bien pedir una rebaja de homologación. Con todo esto cualquier duda que tengáis nos la podéis comentar a nosotros y os informaremos de si podéis llevarlo, si no, qué necesitáis hacer para poderlo llevar con vuestro permiso B, etc. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya gustado el remolque, que os haya impresionado tanto como a mí cuando lo vi por primera vez y cualquier cosita que haya podido quedar pendiente o que se nos haya podido escapar no dudéis ni un segundo en ponernos en contacto con nosotros e intentaremos resolver vuestras dudas en la mayor brevedad posible. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.